Somos su TV Unión Cristiana, Rackwip TV, y compartimos una señal directamente desde Houston, Texas, Estados Unidos, compartiendo 24 horas de programación continua, música, prácticas y video, a través de su señal www.rackwip.tv. Siga con nosotros y siga disfrutando de más programación aquí a través de Rackwip TV, la TV Unión Cristiana que anuncia que Cristo viene con poder.